hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 456 en el episodio número 442 del podcast que titulé creo que tengo distro hopping y una marcha atrás te comenté que bueno pues que había abandonado zsh y me había vuelto un poco a vas bueno me había vuelto un poco no me había vuelto del todo a vas y a mí y me había vuelto a vas y te había y te di en aquella en aquel episodio del podcast te expliqué cuáles eran las razones para volverme a vas básicamente lo que te comenté era que pues me encontraba mucho más cómodo en vas porque en la mayoría por no decirte en la totalidad de todos los servicios de todos los sistemas de todos los equipos en los que tengo corriendo linux pues en que es en todos pues utilizo vas utilizo vas como scripting utilizo vas como prompt utilizo vas como sell utilizo vas como todo que es lo que me sucede pues lo que me sucedía es que cuando estaba en mi equipo de escritorio pues y saltaba a otro servidor a otro vps a otro lo que sea me encontraba pues como cuando sales fuera de casa que no terminas de encontrarte te encuentras extraño y dije bueno pues vamos a vamos a volver vamos a hacer una marcha atrás una marcha atrás que en aquel momento me supo mal me supo mal porque yo estaba apostando duramente por zsh y pensé que esta era la solución más óptima total que hace aproximadamente un mes y medio de lo que te estoy hablando pues justo al día siguiente o los dos días ya me di cuenta que las cosas no terminaban de funcionar como yo esperaba y es que llevo un mes y medio como extraño un mes y medio como raro un mes y medio en el que llevo haciendo cosas que espero encontrarlas igual que las encontraba en zsh exactamente igual es exactamente como cuando se te mete una piedrecita en un zapato y vas andando y dices muy incómodo muy incómodo muy incómodo hasta que te quitas la piedrecita del zapato y empiezas a andar y dices ahora sí bueno pues esto es lo que me está sucediendo con bass fíjate que han sido cuatro o cinco no sé un año utilizando zsh frente a los 12 13 14 15 años que llevo utilizando bass pues ese año ha servido para darme cuenta que zsh proporciona una serie de características que bass no proporciona o por lo menos para mi flujo de trabajo ojo quiero decir que en mi flujo de trabajo zsh se acopla perfectamente mejor a esto y es lo que me he dado cuenta en pues eso en un en un escaso mes y medio así que de esto va el podcast de hoy te voy a contar exactamente esto te voy a contar por qué he vuelto a bass digo perdón porque he vuelto a zsh y cómo lo he hecho porque esta es otra de las características que han cambiado de lo que tenía antes como te digo vamos al turrón y vamos al turrón con lo de por qué tantas idas y venidas esto que te conté en el episodio 442 creo que te he dicho de de homogenizar todo todos los el que estoy utilizando está bien pero me he dado cuenta que no está tan bien como yo me espero y es lo mismo que me pasaba con bim y con neo bim quiero decir por ejemplo con bim sé que lo tengo instalado en todos los sistemas operativos pero neo bim que es el editor que estoy utilizando no está en todos los en todos los vps y servidores que tengo distribuidos con lo cual claro vienes a pensar ostras pues no será mejor tener el mismo entorno de escritorio el mismo editor en todos los sitios si estaría bien pero no siempre puede ser es así imagina que tú estás utilizando visual studio code tú podrías utilizar visual studio code en un servidor sin interfaz gráfica no pues entonces pues eso es lo que pensé dije bueno tampoco es necesario tener todo en todos los sitios podemos para el trabajo que hago habitualmente que es el más normal en mi propio equipo pues cuando estoy desarrollando una aplicación cuando estoy preparando algún algún servicio es el host y cuando esté haciendo lo que esté haciendo pues tan sencillo como que tengo que encontrarme cómodo en mi entorno y cuando salga pues ya veremos y eso es lo que he hecho adecuar mi entorno exactamente a lo que necesitaba pero adecuar el entorno a lo que estaba no exactamente y no he hecho una marcha atrás exactamente a lo que estaba porque como te conté en el episodio este en el episodio 442 bueno mejor dicho como he contado en vídeos anteriores o en algún otro vídeo de youtube habrás visto que estaba utilizando una combinación que era zsh con omaz my zsh y además con power tenka creo recordar que era en los últimos tiempos en los últimos momentos reemplacé power tenka por otro o por otra herramienta una herramienta implementada en rast que te contaré un poquito más adelante y no solamente esto sino que omaz y zsh no me terminaba de casar no sé cómo decirlo de otra manera pero es lo mismo que me sucedía igualmente con basit está muy bien esto de tener un framework está muy bien esto de tener una base de la que partir para trabajar para tener todos tus scripts pero una de las grandes características de los scripts es que son tus scripts tus scripts los haces tú y los haces como a ti te gustan y aunque alguien te proporciona un script fantástico para hacer exactamente lo mismo que tú haces incluso te voy a decir más aunque ese script que te proporcionen sea mejor que el que tú tienes muchas veces lo rehaces sí sí lo sé los rehaces y lo rehaces por el simple hecho de que los gustas como los te gustan como a ti te gustan como dice todo el mundo cada uno tenemos nuestra nariz y cada uno tenemos nuestros gustos pues a mí me sucede eso pues es un poco lo mismo que contaba hace poco con el respecto a mi entorno de escritorio a i3 yo tengo i3 que podría descargar la configuración de cualquier otro para utilizarlo en mi equipo pero a mí me gusta mi i3 con sus fallos y sus aciertos con sus peculiaridades y con sus y lo mismo te puedo decir con neobim o con cualquier otro tipo de configuración para eso precisamente están las configuraciones para personalizarlas y una de las grandes ventajas que tiene linux frente a cualquier otro sistema operativo es la personalización tonalización extrema así que llegados a este punto o my zsh no me terminaba de encajar dentro de mi flujo de trabajo encontraba allí muchas piezas que no terminaba de entender exactamente cuál era el funcionamiento de ellas y incluso había una gran cantidad de plugins instalados que simplemente los tenía instalados porque los había visto en algún otro vídeo o porque los había encontrado en documentación y hablaban de lo fantástico que eran esos complementos pero simplemente no los utilizaban y tener complementos y tener todo tipo de chismes o cacharrería dentro de tu sistema operativo dentro de tu dentro de tu prom dentro de tu shell pues al final lo único que hacen es ralentizarla es así con lo cual pues bueno he hecho una marcha atrás una vuelta a zsh con esto es decir con zsh pero sin o my zsh llegados al momento dije ostras y soy yo el único rarito que hay en este mundo que no le termina de gustar o my zsh pues no haciendo una primera búsqueda de internet me encontré a one ben benuti que tiene exactamente el mismo problema que yo no le gustaba o my zsh porque según decía él le ralentizaba en exceso la consola él sentía que iba demasiado lenta yo bueno pues tampoco te puedo decir para mí no sé no es la razón principal así que un poco siguiendo las indicaciones o los comentarios que hacía en su propio blog one ben benuti y con mi propia configuración porque esto es básicamente lo que me ha hecho lanzarme a crear mi propia configuración he instalado ctsh pero a las mínimas sin temas sin plugins adicionales más o menos porque tengo que decir que he instalado tres plugins y con una configuración personalizada para mí y para mi flujo de trabajo que es lo más importante y es que justo aquí es donde entra rast rast al rescate y entra rast al rescate porque como ya te vengo contando en algunos episodios anteriores del podcast pues hay determinadas herramientas determinadas aplicaciones determinadas utilidades que se han convertido en piezas fundamentales de mi trabajo diario bueno de mi trabajo no exactamente no el trabajo al que me dedico profesionalmente sino en el trabajo del proyecto atareado punto es como te digo que las utilizo a diario o más que a diario son herramientas que por una parte me permiten evitar esto de utilizar como te decía anteriormente los complementos de oma y zsh y por otro lado me permiten ganar en potencia y entre las herramientas que tengo y que te dejo en las notas del podcast está por ejemplo starship del que te hablé en el episodio 378 del podcast y que se trata de un prompt para gobernarlos a todos recuerda que el prompt es esto que te aparece en la terminal en la consola esta línea donde normalmente te aparece el nombre de usuario y alguna característica más bueno pues con starship te permite potenciarlo al máximo te permite dependiendo del directorio en el que te encuentres que te muestre más o menos información información como por ejemplo si estás en un directorio donde estás realizando una aplicación en rast que te muestre información relativa a la aplicación en rast que te muestre por ejemplo la versión de rast si estás dentro de python pues y estás dentro de un entorno pues que te muestre información del entorno de python o si estás dentro de un directorio donde hay información relativa a docker que te muestre información relativa a docker que te muestre la hora que te muestre si estás dentro de una rama de un repositorio que te muestre la rama del repositorio si tienes cambios pendientes de aplicar que te lo muestre toda esta información te la facilita starship la ventaja que tiene Starship con utilizar un tema de Oh My ZSH es que la misma configuración que establezcas en Starship la puedes utilizar no solamente con ZSH sino que también la puedes utilizar con Bust la puedes utilizar con Windows con MacOS, con lo que te dé la gana porque es multiplataforma y esta es otra de las grandes ventajas que tiene de hecho yo la estaba utilizando primero con ZSH que fue donde la conocí a Starship, luego la pasé a Bust simplemente cambiando la configuración, o sea cambiando la configuración del uso de ZSH al uso de Bust y luego la volví a pasar a ZSH pero todo lo que es la configuración todo lo que es el archivo de configuración de Starship no lo toqué para nada porque funcionaba perfectamente tanto en una shell como en la otra la siguiente de las herramientas que estoy utilizando es Boxsheeder, de la que también te hablé recientemente en otro episodio del podcast. Es una combinación entre Z y AutoJump y es una herramienta que lo que te permite es cambiar de directorio pero de una forma muy rápida porque utiliza un ranking para establecer donde quieres saltar quiero decir, si por ejemplo escribes Z que es la abreviatura que se utiliza para funcionar seguido por ejemplo NBIM él irá o saltará a un directorio de los que tiene como te digo en su ranking para ir así para este salto utiliza determinadas características algunas características como es primero que no distingue entre mayúsculas y minúsculas segunda que todos los términos de la búsqueda deben estar en la ruta es decir si tú poner Z NBIM LUA tiene que estar NBIM y LUA en la ruta que vas a buscar por ejemplo si como te digo yo si quieres ir a una ruta que sea NBIM barra cosa barra plugin barra LUA en esta ruta debe de aparecer NBIM y LUA y no solamente esto sino que además tienen que aparecer en el mismo orden y además debe de coincidir LUA como el último la última etapa de la ruta de que estás ejecutando y luego por último para establecer ese ranking establece una serie de frecuencias cuando fue la última vez que visitaste esa ruta concreta cuanto menos tiempo ha pasado desde que visitaste la ruta más posibilidades es de que vuelvas y luego la tercera de las configuraciones o la tercera de las herramientas que he utilizado es SKIM que es el equivalente de FZF pero implementado en RAST así esta herramienta la puedes utilizar en combinación con otras herramientas como pueden ser GREP ACK AG o RG muchas siglas he dicho aquí bueno básicamente RIP GREP que es una de las herramientas que te mostré en un vídeo reciente esto te permite hacer búsquedas bueno brutales brutales llegados a este punto y una vez ya te he contado pues básicamente qué herramientas estoy utilizando es decir básico y principal no estoy utilizando o my ZSH he utilizado única y exclusivamente tres tres plugins o tres herramientas de ZSH y luego estoy utilizando estas otras herramientas de RAST que han venido al rescate pero para esto hacen falta algunas cosas adicionales lo primero es la configuración de la configuración del ZSH me he acostumbrado y a esto hace tiempo a que las configuraciones no caigan directamente en mi home no estén en barra home barra Lorenzo sino que estén en barra home barra Lorenzo punto config barra lo que sea es decir que estén donde tienen que estar cada configuración debe estar en su sitio y esto creo que es fundamental para tener las cosas ordenadas y no solamente para tenerlas ordenadas sino porque como ya te he contado en más de una ocasión pues últimamente estoy utilizando bueno últimamente no desde hace ya muchos años estoy utilizando dos files para organizar todo esto y tener las cosas organizaditas es mucho mejor para todos en el primero de los puntos era este el siguiente es que evidentemente ZSHR ZSHRC que es el archivo de configuración de ZSHR tiene que estar en el inicio ¿qué es lo que he hecho? bueno pues simplemente un enlace simbólico a donde lo he puesto luego el siguiente tema es las rutas esto es lo primero que he puesto dentro del archivo de configuración de ZSHR que lo tienes disponible por supuesto en GitHub pero lo primero que he puesto es las rutas las rutas donde vas a encontrar todo y las rutas donde van a estar pues los ejecutables vaya básicamente he configurado el path al inicio de todo luego el historial ha sido el siguiente punto de configuración ahí he configurado pues algo como pueden ser el número de líneas que se quedan en memoria el número de comandos que no guarden los duplicados una configuración detallada de lo que es el historial ¿y por qué dedicarle un tiempo especial al historial? pues porque básicamente tiro muchísimo del historial cuando quiero volver a ejecutar alguna herramienta o bien utilizo el autocompletado o bien utilizo el control R para ir y moverme entre los comandos que he ejecutado recientemente y por supuesto un historial un history barra ps grep o sea perdón un history barra grep barra el comando que quiero utilizar es fundamental o básicamente con lo que te he dicho anteriormente de SK la herramienta que estoy utilizando para hacer este tipo de búsquedas sobre los complementos que estoy utilizando pues básicamente son tres complementos uno que es fast syntax highlighting un segundo complemento que es zsh autosuggestions y otro que es zsh completion como te digo los enlaces a esto están en las notas del podcast con lo cual vas a poder acceder súper sencillo y aparte de esto he utilizado otro complemento más pero es un complemento que era evidente que es un complemento propio una herramienta o sea un conjunto de alias que utilizo con frecuencia más un conjunto de scripts que utilizo con frecuencia aquí es donde viene un poco la cuestión y es que los scripts que estoy utilizando son scripts en bash pero tampoco pasa nada porque al fin y al cabo yo lo que estoy haciendo es definir al inicio del script cómo se tienen que ejecutar y ya está y luego por último pues todas las herramientas de rush que te he comentado anteriormente y esto es básicamente cómo he cambiado de bash a zsh de zsh a bash de bash a zsh un donde dije digo digo pero llegados a este punto y una vez te he contado la peripecia de la piedrecita en el zapato creo muy complicado volver a bash y creo complicado porque como te digo he estado durante meses repitiendo comandos repitiendo acciones más que comandos repitiendo acciones que en bash no podía hacer mientras que en zsh sí pero yo estaba intentando en bash hacerla hasta que en un momento concreto la semana pasada o hace un par de semanas me di cuenta de que simplemente estaba haciendo el tonto ¿por qué no puedo utilizar zsh en mi equipo principal y bash en el resto de servicios o en el resto de servidores? pues ya está así de sencillo y eso es lo que he hecho una marcha atrás en toda regla y nada más esto es lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y en caso de que te haya gustado simplemente deja una valoración ya sea en ebox en apple podcast en youtube en spotify en amazon music donde tú quieras pero deja una valoración porque al fin y al cabo la única manera de dar a conocer este proyecto la única manera de dar a conocer linux docker la única manera de dar a conocer todo lo que envuelve al proyecto atareado.es es a través de que vaya subiendo en las listas de podcatchers y nada más recordate que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux y en este caso con ctsh mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego